Estas son las que hicieron Into the Bridge. Bueno, voy a jugar este juego que es faster than light, o algo así. Más rápido que la luz. Me parece que está bien el sonido. Decía que se quisiera el tutorial primero, así que voy a hacerlo. Te damos la bienvenida a FETL. Estás al mando de un renado federal con una misión muy importante. La federación está siendo devastada por culpa de unos violentos rebeldes. Tona de transporte una información crucial para la defensa de la federación. Aterrizarás sectores muy peligrosos de la galaxia, con la amenaza constante de la flota rebelde que te persigue. Llega la baliza de la salida del sector antes de que los rebeldes te alcancen. No, espera. Oh, no, no puedo escucharlo. Les te alcancen. No, no, no puedo escucharlo. Parece que está un poco alto. Voy a sacar esta mierda. Y le voy a bajar. Espera. Más o menos por aquí. La musiqueta está bastante bien. Es un juego como de gestión y se está viendo. Tu nave, el halcón, es el eje central de la visión de juego básico. Los íconos circulares de la parte inferior de la pantalla son los sistemas principales de tu nave. Los sistemas obtienen energía del rector, señalado por una flechita. Ahí está el rector. Oh, esto me va a gustar. Me gustan los juegos de gestión. Estos son los subsistemas de la nave. A diferencia de los sistemas, estos no requieren energía del rector. Mmm, subsistemas, me gusta. Pasa con el ratón sobre el icono de un sistema para obtener más información sobre él. Al hacerlo, se eliminará la sala correspondiente a cada sistema. Me sigue pareciendo alto el sonido. ¿Tiene musicote el puto juego? Creo que lo bajé demasiado. En la parte superior izquierda, verás el hincador del casco. El casquito es la vida. El nivel de los escudos y los recursos actuales. Escudos. Número de piezas de dron. Al usar un dron, se consume una pieza de dron. Drones. Al disparar algunas armas, se consumen misiles. Esto va a estar interesante. Conteo de combustible. Cada salto consume una unidad de combustible. Dieciséis. La mayor parte de la termos necesitan oxígeno para vivir. Si el sistema de oxígeno tiene energía, tiene... Si el sistema de oxígeno tiene energía, se resta de la nave de la nave. La perla que dispara y se va a impactar en la nave, viene de termos por el nivel de energía del motor. Limpiar la tripulación, no puedo borrarse, atojo y... Espera. Si el indicador del casco cae cero, la nave explotará. Tenemos que movernos. No, joder. Tenemos que movernos, pero parece que los motores están descargados. Las cajas de sistemas verdes tienen energía, pero las cajas de sistemas blancos no la tienen. A ver, eso no le vale... Las cajas de sistemas blancos no la tienen. Eso no le vale de nada la halcón. Haz clic en izquierdo en el icono del sistema del motor y la energía se transformará al lector de las... Estos... Apagado, no puedes esquivar los estados, energía. Añadir energía, S. Quitar energía, mayúsculas, SHIFT. Supongo que será SHIFT y ya sé. Carga el motor, el motor hiperluce y activa elevación con control manual o método la prioridad de esquivar. Añadir energía, haz clic en izquierdo si quieres decir la energía de un sistema. Haz clic en izquierdo. O no, la sala de motores ha sufrido dos de daño. El icono del sistema se ha puesto rojo para indicar que se ha roto. Además, el indicador de casco ha sufrido dos de daño. La tripulación no puede reparar el casco en la nave, pero sí los motores. Haz clic en izquierdo para seclar en la tripulación, mantén pulsado y arrastro para elegir varios. Vale, pero continúo seleccionando a los tripulantes. Me llevo a estos dos. Ustedes. Aquí. O no, es con clic. Con el otro clic. Con el otro botón del ratón. La tripulación reparó también los sistemas operables. Frente a los entrances, no se van a luchar. Luchar. Tener poco oxígeno y el fuego podrían dañar a la tripulación. Interesante. Interesante. Bet, Tom, Mona. Atajo F3. Nada, bla, bla. Genial, los motores han sido en el frío. Tienen los sistemas operables. Algunos sistemas podrán ser controlados por la tripulación, lo cual otorga una pequeña aplicación. La tripulación controlará automáticamente los sistemas mensuales. O no, hay un incendio en la cámara de descompresión de estribor. Podrías enviar a la tripulación a pararlo, pero aprovechemos la esclusa. Haz clic izquierdo en una puerta de la esclusa para abrirlo. Toma. Puedo abrir los dos. Interesante. Se consume el espacio. Digo, el... No de las teclas. El oxígeno. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Voy a jugar solo con el ratón. Al abrir estas puertas, podrás eliminarte el oxígeno en la sección del nave y para incendios. Las saldas se vuelven de color rosa cuando se cubre el oxígeno. El sistema de oxígeno se va recuperando poco a poco a través de tener todas las fugas. Ahora que los motores están arreglados y los incendios apagados, deberíamos hacer un salto y perderlos hacia la siguiente ubicación. Si no tienes piloto, todavía ponen a un tripulante a cargo. Salto. Espera, va a ser peligroso hacer el salto. Así. Creo que ya sé las nociones básicas de esto. Debería... Se supone que es el tutorial. Así que no... Todas las nuevas ubicaciones tendrán un evento similar a este. Es posible que se te presente en varias opciones en los eventos. En este ejemplo... Una nave pirata débil intenta destruirte. Continuar. Las elecciones espaciales de color azul se bloquean cuando... Posees determinadas mejores equipos que siempre son una buena opción. También la medida del combate es paseadora, bondones en trono para pausar la partida y preparar tus estrategias. Narar ordenes o replicará tu energía. Pausa el juego ahora. Oh. Pausa. Espera, es un musicote. Está demasiado alto. A ver, también puedo bajarle. Aquí. Estoy teniendo problemas de conexión. No, lo voy a cargar. Necesitas que las armas tengan energía para luchar. La cantidad de agencias se muestra nada. Indicadas. Clicciado para cambiar. Con energía se pone blanca. Escribe para... Descargarla. Así es. Clique. Ahora más se disparará. En cuanto esté listas. Seguramente no tener. Puedes al juego. Barras. Perdón. Del ratón. Estos son los escudos. Estos. Espera. También podrás usar las teclas de atajo para acceder a tus armas. Uno y cuatro. No dispara. Ahora espera. Haz clic izquierdo sobre un arma cargada para prepararlo. Luego haz clic izquierdo. Luego haz clic izquierdo en la sala de la nave del enemigo para fijarla como adjetivo. También podrás usar las teclas para acceder a tus armas. Cuatro. Uno. Toma. La cabecita. O no. Tu láser. Tu láser de dos disparos no puede perforar los escudos de nivel 2 del pirata. Por suerte él tampoco puede atravesar tus escudos. Cada dos barras de energía en tu sistema de escudos obtendrá un escudo más. Espera. ¿Qué hago? Parece que necesitaremos más ayuda para atravesarnos en el escudo. Sobre el escudo. Son dos misiles. Artemisa. Toma. Cargadísimo. Se necesitan misiles para dispararla. Pero los misiles pueden perforar todas las escudos del enemigo. Usa los misiles para dañar el sistema del enemigo. Con esto ya solo necesitarás tus láseres para seguir dañando al enemigo. Vamos. Ya veo las estas. Uno y dos. Dos. Toma. Oh, mierda. Me tardé demasiado. Digo. Van demasiado rápido los ataques. Respectivamente. A ver. Esta vez un recuerdo de lo que 5 segundos del sistema del enemigo. Pasa el ratón sobre los símbolos verdes. Quedarás en la parte inferior de la caja del objetivo. Aunque los sistemas de armamento y los escudos son siempre buenas opciones. Venga, derrotas a sus piratas. Aunque los sistemas de armamento y escudo. Armamento y escudo. ¿Cuál es el escudo? Carga. Escudos. La S. Este es el tripulante pilota la nave. Manualmente el enemigo podrá esquivar tus disparos. No quedan proyectiles del enemigo. Carga el motor y periódose. Acción de ovación. Armas. Carga las armas del enemigo. Esto ya. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el vuelo? ¿Cuál es el placer? No. ¿Cuál es el vuelo? ¿Cuál es el vuelo? ¿Cuál es el vuelo? ¿Cuál es el ...? ¿Cuál es el marco? Los misiles atraviesan los estos. No puse atención a eso. Más que el que escribo sobre el ratón de información del nave para equipar la nueva arma. Toma. Láser dual. Vamos, espera. Esta es la pantalla de equipo. Podrá hacer información más acción. Además, en el momento se puede hacer el ratón por encima. Haz clic y arrastre otro rayo sobre el artemisado para cambiarlos. Luego haz clic en aceptar. Láser dual rayo a la verdad. Ups. Tu sistema de armas máximo de energía no está lo siguiente mejorado. Para aceptar tu nave arma requisto de energía 3. Para que podamos arreglarlo. Esta es la pantalla de mejoras. Podrás ver información. Ya está totalmente tenso el puto de este. Demasiado largo el puto tutorial. Me prometieron que sería conciso. Me prometieron que sería conciso. La pantalla de mejora. Necesito... ¿Qué necesitaba? Tres. Ya puedo llevarlo. Podrás hacer clic... Oh, necesita tres. Utiliza energía esta mierda. Hasta aquí los espectadores. Creo que te dan suerte y fuera. Haz clic en continuar para salir. Joder, esta mierda. Muy bien, pues. Hay que hacer esta mierda. Sistema no instalado, a ver. Uh, puedo elegir dificultad. Menos recompensos y enemigos más duros. Esto contó solamente en un... Un... No. Normal. No ve. ¿Qué es esto? No tengo nada. Noemí... The... The League... The Clan. No se voy a dejar así. Parece que voy a personalizar. Así esta. Oh no, me llamo la puta. No. Me quitaron a Noemi. Contenidos de Vault in Advance edición. ¿Que es esto? Vale, pues no lo voy a activar. Para jugadores experimentados. Artemisa y Lazer Rep. Vale, son los misiles, no puedo hacer nada aquí, estoy en la lista de segmentos, encuentro sale a empezar en los sectores de los planetas, no puedo tenerla, también puedes completar el juego, la persecución, son unas ya personalizadas, ya pero definidas, vaya mierda, pero hay distintos tipos, vale, vamos a jugar, los datos que, para las lutas reales, sin empleo, necesito los misiles para el viaje, así que asegúrate de explorar bien cada sector antes de saltar al siguiente, eso sí, no olvides que tendrás que llegar a la sala, a la salida antes de que te alcance la flota rebelde, joder, me van persiguiendo, consigo exploración profunda de sectores, puede ser muy beneficioso quedarse en un sector tanto tiempo como sea posible y mejorar la novelma, ya que cada sector será más difícil que el anterior, esto va a estar complicado, todo bien aquí, vamos a cargar las armas, oh no, espera, no, espera, no, espera, no, parece que todo está bien, cerrado, no, los escudos, no tengo nadie en los escudos, parece que está todo, listo, espera, no tengo nada que hacer aquí, supongo que me voy, salto, un lugar no listo, la novela será que la persecución de la flota sea más lenta, pero interferirá con tus sensores, mmm, salir, esta es la salida, esta es la baliza de salida, esta es la para llegar al siguiente sector, oh, mierda, sé que puedo hacer esto, puedo ir de aquí, 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 luego aquí, 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 después visitar todos estos sitios, vale, pues vamos aquí entonces, confío en que lo haré de puta madre, ah, descubrirse una nave de las exploradoras autónomo, autónomo, autónomos, autónomos rebeldes, autónomas, exploradores autónomos rebeldes, para atacarte de inmediato, cuando la nave empieza a cargar el motor de pernur, si luego de escapar, avisará a la flota de tu posición, mierda, hay que destruir el, la propulsión, eso, mierda, me quedé sin de esto, mmm, qué era esto, qué es esa mierda, dron de combate enemigo, ataca constantemente a tu nave, puedes desactivarlo dañando el sistema de drones de la nave enemiga, esto, carga los drones, amigo, destruye este sistema para liberarte de ellos, pues, primero le voy a dar, ahí, donde veo las teclas, me he hecho la puta carga, hijo de puta, no, mierda, me, me, me hacen, mierda, ¿qué está pasando? ¿qué es? ¿qué pasa aquí? ¿o no? no hay nadie en el escudo, bueno, se va a morir, vale, es de escudos críticos, no tengo escudos, espero, ¿qué es esto? no, artemisa celeste, a ver, clase, voy a, le voy a dar ahí, mmm, ahí está, hijo de puta, ya la puta me van a matar, nada más iniciar, espera, puedo hacer esto, oh, pero voy a quitar esta sala, no, vale, es de motores críticos, vale, tengo vida todavía, no estoy haciendo una mierda, ahora este cabrón me está destrozando el puto culo, me lleva la puta, ah, ya está, me lleva la puta, me destrozó el cabrón, la nave acaba de destrozar y te aliva a saber que con suerte todavía estarás un paso delante de la flota, mierda, a ver, alerta de escudos críticos, ¿por qué no cargó esta mierda? carga, los quito con este, vale, oh, mierda, los niveles de oxígeno, arreglen esa mierda, cabrones, a ver, tampoco oxígeno, oh, mierda, no lo vi, se está haciendo la mierda, se está haciendo la mierda, ¿qué es eso? a ver, debe estar un montante pegante para acceder, espera, ¿no tiene este? ah, vale, tengo que, a ver, cuánto tiempo tarda en, tengo que ponerle, para eso necesito energía a ver que se curen un poquito de energía aquí podrás emplear la energía del rector que no se haya utilizado para cargar tus sistemas ¿cuántos misiles me quedan? 6, mierda ahora el láser el láser debería estar en 1 vamos a cambiarlo ¿dónde están? el láser una versión un poco mejorada de láser de repetición que hace disparos por carga, consejo, cada disparo láser se ha abarcado por una sola bruja de escudo independientemente del daño del láser los misiles ignoran todos los escudos enemigos pero son limitados y los consumirás al lanzarlos los electrones de defensa enemigos destruirán los misiles que se aproximen mierda hay que tener que ver con eso están desde la mayoría de las naves federales hay que atacar los escudos una vez caen los escudos hay que hay que hay que disparar con el láser ¿por qué tengo tan poca vida? oh no jodas no puedo recuperar la vida del casco viste no se nota tanto bien está cargado oh no esto está muy peligroso se está moviendo esto ¿qué es eso? a ver va bien vale no sé que también se escucharon ¿qué es eso? no lo tengo no me lo oh tengo tengo una pieza de dron cuando se puede destruir el casco ¿qué es esto? ¿qué es eso? parece que todos están de puta madre espera me están persiguiendo ya los estos ¿no? se supone que ya me están persiguiendo así que si paso por ahí me van a se va clase explorador pirata explorador relación neutral un misil impacta contra tu contra tu proa cuando completas el salto los escándalos detectan enseguida una nave en señas piratas que persiguen a una nave desconocida los piratas abren comunicación maldita sea no esperábamos compañía mantente al margen y te lo te lo compensaremos se ven poderosos aceptaré el soborno uno de este ¿qué es eso? ¿qué es esto? me hago el héroe aquí y me matan a ver la nave pirata abandonó la perrección y fija las armas en tu nave hijo de puta a ver no con este no puedo oh este es el misil a ver ¿qué hago? tiene escudo le lanzo un drone a lo loco a ver voy a esperar después lo doy a los propulsores oh mierda no jodas ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué mierda es eso? has demostrado ser rival para los piratas que actúan el motor y perlos intentan salir de la de la naja continuo está bien nuestra primera oferta no era demasiado generosa vamos a mejorarla cuatro uno nueve pasa algo si los mato son piratas más sustancioso y marcharte rechazar la oferta y remoder el ataque bueno esto es divertido ahora los tengo en donde quería morir hijos de puta oh espera ¿qué está pasando? le lanzo un misil no me quedan muchos misiles quiero ver las cosas de este oh lo destrocé dejando atrás de sí una considerable cantidad de estos muy útiles luego examines la nave que acabas de salvar la víctima de los piratas salta placeramente antes de que tenga esa oportunidad de abrir comunicación ¿qué ha pasado aquí? ¿por qué se puso así? ¿por qué tengo tan poca vida? ¿qué es eso? ah son las cámaras para ver aquí si me destrozan esto no puedo ver cuánto daño me han hecho ¿qué tal el oxígeno? qué es eso? ¿qué es eso? A ver Puedo mejorar cosas Control de armas, activo todas las armas de la nave Si se mejora, podrán activarse más armas No tengo, ni siquiera tengo drones ¿Dónde están mis drones? ¿Cuántos puntos tengo? ¿Dónde están? Censores Muestra el interior del nave y aporta información sobre las Sobre las naves enemigas 37, 25, mierda Esto es malo A lo mejor va a ponerle Va a ponerle más escudo Todas las herramientas de mejoras en la enfermedad Si se mejor aumenta la visión de curación Me están destrozando a los cabrones Espera, ¿qué es eso? Sistema de puertas Permite abrir esas puertas de forma remota La mejora, la mejora de puertas Pues en vez de que los incendios se extiendan Y que los incendios se muevan por la nave Puedo ir aquí Puedo ir aquí, aquí, luego aquí Espero no arruinarlo Esta valicia está demasiado cerca de una estrella supergigante de clase M La nave irá sobrecalentándose probablemente hasta que salgas de aquí o perezca Es una nave pirata que no parece darse cuenta del peligro Que supone el sol maniobra para atacarte Continuar Espera, ¿qué? La nave irá sobrecalentándose hasta que salgas de aquí o perezca Es una nave pirata que no parece... Vale, vale, podemos... Podemos... Podemos destrozarle... El... El... Destrozarle el culo Oh, ¿cuánto tardan? Estamos cerca de una estrella Las... Las vibraciones solares... Aprenderán fuego a la nave Los escudos reducirán el efecto Vale, vale, vale Puedo hacer esto Puedo hacerlo Tal vez no pueda Yo la puta, ¿me destrozaron o no? Pues también te destruyo, hijo de puta Espera, ¿qué es rayos? No le hice nada Parece que es demasiado peligroso Oh, no puedo salir de aquí Mierda No es verdad, no Toma Mierda, puta Les curo Mejoramos esa mierda Descarga solo No Oh, no Me llamo la puta ¿Qué hago? Clase casa pirata Esto es relación hostil Casco Me van a... Joder, me van a matar A ver Dos Mierda No tengo No tengo No tengo accidente para Para hacerle daño a este cabrón Oh, si tengo ¿Por qué no? Mierda El puto casco Ten miedo Nos has convencido Hemos perdido Toma esta Y déjanos sumidos En la vergüenza Cuatro misiles Ni de broma Espera La nave explota Dejando tres No conservar La cantidad de restos Muy útiles Diecisiete Uno Y tres Ahora esto está muy mal ¿Qué hago aquí? Pues será mejor que salga de aquí Porque me llamo la puta Esto no está bien Repárenme esta mierda No sé dónde está la esta Oh, me llamo la puta Se murió Johnny Creo que Creo que esto es la muerte Mierda Vale Ahora lo entiendo No No hacerle Oh, no puedo abrir las puertas Porque se ha dañado Mierda, me llamo la puta Bueno, pues aquí termina Esta hermosa partida Vamos, Mara Cúrate Estoy a la mierda Ya no tengo gente ¿Cómo? ¿Cómo? Mierda ¿Cómo hago para reclutar gente? Venga, puedes pelear contra los piratas Me he acostado La nave A la mierda Esto está difícil Vamos a reiniciar La flota rebelde La flota rebelde que estará representada en el mapa Con un círculo rojo Se irá aproximando tu posición Cada vez que saltes Ciertos cimientos pueden altizar O sea Los datos que transportas No había leído esto O lo leí pero no le puse atención Bárbara Podemos salir ¿Cuál punto rojo? Aquí no hay ninguno Podemos ir aquí No creo que sea necesario visitarlo todo Pero A ver Rayos Este juego está interesante Llegas al sector Y te topas con una nave científica Que espera junto a la baliza Te envíen una transmisión Nos queda poco combustible Y tenemos una propuesta Aceptar la propuesta Tres drones Tres de estos ¿Qué es eso? ¿Qué era esta mierda? El combustible A ver ¿Dónde están mis puntos? ¿Puedo ponerle un escudo? ¿Dónde está el escudo? No, tengo 10 Vale Se me olvidaba Están aquí arriba Vamos por aquí A ver Una nave rebelde está protegiendo la baliza Tras el rumbo De persecución Oh, joder Tras el rumbo de persecución Y te dispone a cobrarte una Espera Y te dispone a cobrarte una nueva pieza Espera ¿Qué? ¿Qué rayos Pasó? Bueno, no sé Espera Es que no tengo Con envío drones No leí eso No 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 ¡Gracias! Parece que la niebla está activando su motor y perla. Se intenta huir. ¿Cuánto tarda en cargar? Alerta, casco. ¡Mierda! Me están destrozando. ¡Oh, mierda! Me hicieron dos de nuevo. Oye a la puta, ¿qué pasó? ¡No! ¡Mierda la chingada, hijo de puta, imbécil! Voy a reiniciar. Se muere el hijo de puta. Vale, pues este juego va a ser complicado. Mmm... Escuela de Federación. ¿Cuánto hemos esperado en este momento? ¿Para qué era esta mierda? Ya la chingada, hijo de puta. Oh, fallé. Genial. ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Por qué falló esta mierda? ¡Nunca! 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 La escudo está cargada, mierda. Chupadón. Mierda, me quedan un chivo de vida estos cabrones. Mierda, me quedan un chivo de vida estos cabrones. Mierda, me quedan subjectivos de voces en un computador. ¿Qué sé el costeoso de juicios? Mas我不is bolt. ¿F Klein? Ya está, hay que tomarlo más, en serio, esta mierda, me va a ver, joder, este juego está muy difícil, no, está solo peligroso, una nave pirata particularmente bien armada se dirige a ti, entregamos uno de los tres meses y ahora este padre rege los sanos, salvo a decidir, decidir a la pajita más corta que terriblemente cabrera en manos, no vamos a traer a ninguna otra, de los nuestros, no, espera, no vamos a entregar a uno de los nuestros, somos esclavistas, hijos de puta, a ver, esto se pone complicado, ok, al dron, al puto dron, al dron, al suelo, estruido, porque no me voy, no es tan mierda, al que me doy, nos rendimos, llévate uno de nuestros esclavistas como botín, y en el fin y al cabo, si no destruyes, si nos destruyes, si nos destruyes, morirán todos, uh, esto está muy bien, pero no quiero dejar a este hijo de puta, pero es cierto, si, si, si lo destruyo, van a morir todos, a lo acepto, si los mato, es que no creo que pueda, mandarle una sonda para rescatarlo, espera, ahora, hay que matarlos, jajajaja, oh, no puedo, vale, una vez todo se ve a la mierda, ya no, oh no, ¿qué es esta mierda? ¿qué hago aquí? todo en orden, Maxime, María, ¿quién era el...? ¿todos son iguales? no, a ver, uno tiene más cosas, esto tiene de construcción, esto tiene de armas, Mara, nadie es un buen tripulante, ¿qué es eso? tú, 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 sí, me dice, Maxime Deverias Tarki, me enamó, ¿qué se sabe? ¡Gracias! ¡Gracias! Los sensores revelan un gran campo de esteroides cerca Los escándalos de corto alcance podrían revelar materiales útiles Mientras esperas a que el motor de perro se cargue Explorar el campo de esteroides es demasiado peligroso Esperar que el motor de perro se cargue Los sensores revelan un gran campo de esteroides cerca Los escándalos de corto alcance podrían revelar materiales útiles Mientras esperas a que el motor de perro se cargue Sufres un ataque inesperado de una nave pirata. Estaba escondida detrás de una de las torres más grandes. A ver, calma. Calma, por Dios. ¿Qué está pasando aquí? Mierda, no salte lo suficiente. Salte demasiado pronto. ¿Qué es esa mierda? Teletransporte. El enemigo lo usa para colar intrusos en tu nave. Hijo de puta. ¿Qué hago aquí? Tú, a ver, vente aquí. Ok. Dije, no lees escudo. Requiere un misil. Solo me quedó uno. Mierda. Mira, cómetelo. Recibimos un mensaje desesperado. Llévate todo lo que tenemos, pero no nos matéis. Esto podría estar bien. ¿Qué hago? Hasta ahora, las veces que me he quedado a pelear, me han matado. Vale. Ya la puta. No, tú, quédate aquí. Dos putos asteroides de mierda, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? No puedo abrir más. ¿Qué más puedo hacer? No puedo abrir más. Oh, mierda, necesito el listo para maravilla, peligro Vale, esto carga rápido Vámonos de aquí Oh no, se están acercando, mierda Vale, pues, me largo Tengo miedo ¿Qué es esa mierda? Autoexplorador en relación neutra Detectas una nave automatizada de los rebeldes cerca, pero no te ataca Parece estar patrullando alrededor de una estación de sensores de largo alcance Atacar una nave automatizada para llegar a la estación de sensores A ver Por ahora quiero saber qué es lo que pasa Carga ¿Por qué no carga esta mierda? Mierda, es peligroso este Al usar las dos armas no se pueden cargar y la basión del enemigo aumenta en 60 No,, para No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo 9 piezas de estas. Gracias. ¿Qué puedo hacer? Si mejor esté, mejoraré las cosas. Evasión. 30. Más energía al sistema. Más energía al sistema. Más energía al sistema. Más energía al sistema. Necesito un chingo para contratar gente. Qué mierda. No. 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 Me largo No hay colonos civiles que son fieles a la causa rebelde Parece que están recibiendo un encargamiento de ministros en estos momentos Podría ser útil A la causa rebelde Esos son colegas Los necesito Esos son colegas Esos son colegas No sé si eran colegas Para recoger los pocos restos que quedan Ya habían hecho la entrega a los civiles Robar los suministros civiles Oh Nos colonos tendrían los suministros Parece ser sobre todo equipo automatizado para la agricultura Pero podrás aprovecharlo al irte Recibe su mensaje Por cosas como estas es por las que los rebeldes siempre tendrán gente que los apoye Mierda Tienes razón No puedo ir ahí Cercano sugerir que hay un puesto de avanzada que ofrece suministros a los viajeros envías a un equipo a comprobarlo Vaya pues no tengo nada Reparar o me recupero la vida Por 40 no puedo Esto podría estar bien Bueno estos dos misiles Mierda Puedes me largo Oh Bueno no explodirá La última me mató Así que evitaré el conflicto Vaya Estoy haciendo todo mal Hay que destruir esas naves entonces Son Son poderosísimas las hijas de puta Son poderosísimas las hijas de puta Cuando el día termine el cárcel podrás saltar el Este es un puerto espacial muy tranquilo Otra nave te saluda y te hace una oferta irrepetible Cinco A cambio de dos No No Me quedo con mis drones aunque no se por que son No tengo drones Mejor Sin Está muy cerca Yerruco No voy a ver las teclas numéricas, mire la puta Y ahora que miro se hace Vamos a la nebulosa, se escucha poderosa Tendrás que aferrte de tu incinto para esto La tienda no Vaya, hay que evitar la nebulosa entonces Mira es como nada, pero lo único que hay son nubes y silencio Mierda Una nave pirata llega poco después a ti, no sabes por el hecho de que está intentando evitarte Supones que son contrabandistas que intentan mantenerse alejados de las balizas Vamos a atacarlos No, mierda carga Oh, que está pasando Mierda, otra vez el este Vamos a matar Otra vez, se me dio la puta Este juego es muy difícil Vamos a matar Otra vez, se me dio la puta Este juego es muy difícil Vamos a matar Vamos a matar Ahora, en comunicación no somos conscientes de que nuestra nave no es rival para el tuyo Ya si la vez que nos llamamos te lo compensaremos A ver aquí No puedo abrir y cerrar las puertas, mierda Y la otra vez Voy a meter abajo Y ya, voy a meter abajo Y ya, cae Y ya, cae Y ya, cae Y ya, cae No, 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 no. y Gracias. Vale, esto está muy complicado. Mierda, puta. Muy normal por la tienda, pero los inges tampoco son una raza muy normal, ya que estás echas un vistazo. Lo reparo todo por 58. Solo me quedan 5 de estos para viajar. No tengo nada. Bueno, protege a tu nada y a tu algún... Vamos a... ...posponer nuestra muerte. Oh. Logró desbloqueado. Lo que no sé es por qué estaba así. ¿Qué pasó? Explorador Amantis. Relación neutral. Navegando a ciegas entre la niebla casi chocas con un ave mantis que abre comunicación. Va. Esta transgresión quedará impune. La nueva luz es mil peligrosas. La próxima vez todos los humanos morirán. No habrá una próxima vez. No habrá una próxima vez. Fuego. Fuego. Al escudo. Um, yo no hay nada. Todavía no hay nada. Sí, sí. Ah, esto es el Descubrame yo la puta, me equivoqué Oh, la maté Mario en escudo, en armas Navegante Lo está haciendo de puta madre Vamos a explorar un poco Oh, no Parece que un explorador automatizado de los rebeldes Estaba apostando en la nebulosa Para advertir de tu llegada La nave empieza a cargar el motor Se cargó el sonido, avisará la plata de tu posición No Oh, hija de puta Se fue Oh, hija de puta Oh, hija de puta Espera ¿Puedo explorar un poco? No Me ponen nervioso estos cabrones A ver Vamos aquí, luego vamos hacia el otro lado No tengo casi piezas Piratas No me había dado cuenta Tengo misiles Oh, no Oh, mierda Oh, se le vi Se me acaba la gasolina La de esa mierda Solo puedo hacer un salto más Así que Me lo llevo No está bien No está bien, me lo llevo 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 21 21, toma 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 Que bon Ya no puta donde está el juego Me lo veo Me lo veo Me lo veo María es la de los escudos Mara la de las armas Mara la de las armas No me acaba el combustible Una estación cerca y sientes la liberación de varios disparos por toda la nave No puedo saber sin asesores pero parece que hay intrusos a bordo Mara la de las armas Oh no, Maxim va a morir Hijos de puta Ya la puta perdió un compañero Un compañero de las armas Un compañero de las armas Chingado Vale, ya sé que para la próxima no puedo dejar a un colega abandonado Debería haberlos sacado de ahí Llevarlos a todos aquí Vale, parece que es malo llevar las puertas abiertas Y a la puta Y a la puta Y a la puta Espera, ¿qué? ¿No puedo salir de aquí? ¿Qué? No, chingado No, chingado Eso era para salir, ¿no? Este No lo vi Sí Una época muy dura para estas armas de vida robóticas Aunque por favor se han mostrado dispuestas a ayudar Pues ya no tengo movidas Pues ya no tengo movidas Se me acabaron el salto Más vale que aquí y allá Los cascos y personas flotan Llevan a pensar que había ahí, ¿qué? No hace mucho tiempo Ayuda No, ¿qué es esto? Por 50 restos, hijo de puta Una babosa que vende combustible con su comercio en volante Se sitúa al alcance de tus escáneres Mis Precios son justos Pero solo pido una cosa No me insultes intentando negociaros Echas un vistazo a su lista de precios 5% Hijo de puta No, te voy a matar Ofreces un precio más razonable Pero la babosa lo toma con una frente Y se prepara para atacar No, te voy a matar No, te voy a matar Voy a morir, no, quiero, no, este puto juego es muy difícil, oh, dispara cabrón, oh, vaya, no, cuántas veces he perdido, a ver cuánto llevo, si no lo dejo por aquí, llevo un buen rato, vaya pues el puto juego no está mal, me gusta, a ver una más, espero que. Vale, pues termino aquí mejor.